¡Hey! ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Bueno, pues hoy os voy a enseñar a hacer el efecto doble exposición en vídeo con Premiere. Así que vamos a empezar. Hoy, en esta sección que tengo de efectos de edición, os traigo el efecto doble exposición, que es el que ahora mismo estáis viendo. Como veis, este efecto es súper chulo y para hacerlo vamos a usar Adobe Premiere, que, como ya sabéis, es el que yo suelo usar para editar mis vídeos. Pero primero tengo que deciros algunas pautas o algunos tips en el momento de grabar los clips para luego hacer el efecto, que ahora ya veréis. Para hacer este efecto se necesitan dos clips de vídeo. Uno, el fondo, que normalmente es un paisaje. Y el segundo es la imagen principal, que normalmente es una persona o, bueno, lo que queráis, pero es la imagen principal. La condición para hacer esta doble exposición es que la imagen principal tiene que estar en un fondo blanco. Por ejemplo, el cielo por detrás. El caso es que se vea un fondo uniforme para que luego no haya problemas en la edición. Bueno, pues ahora vamos a irnos a Premiere y vamos a empezar el efecto. Bueno, pues ya estamos aquí en Premiere y como veis ya tengo preparados los dos clips de vídeo. El clip de vídeo donde estoy yo, donde está la imagen principal, con el fondo blanco, como os he dicho. Y el segundo con el plano en el que va a ir el paisaje, en este caso una toma aérea del mar. Vale, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner el plano del paisaje, vamos a ponerlo arriba del plano principal para poder hacer este efecto de doble exposición que ahora veréis. Vamos a tener pulsado el clip del paisaje y vamos a irnos aquí a opacidad. En opacidad, en modo de fusión, vemos que aquí tenemos muchos ajustes. Vamos a darle a aclarar. Podéis usar los diferentes ajustes también de pantalla, como queráis, el que más os guste. Yo en este caso suelo usar aclarar. Y como veis ya más o menos está empezando a parecerse más a una doble exposición. Pero todavía nos queda otra cosa. Y es que como veis aquí todavía se ve un poquito el mar por el fondo blanco y no se ve perfectamente la imagen de detrás. Así que lo que vamos a hacer va a ser corregir el color de este clip, el clip de la persona, el principal. Y para eso vamos a usar Lumetri o cualquier corrección de color que uséis. Por si no os sale Lumetri tenéis que tener seleccionado color para que ya os salga Lumetri, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Yo voy a mover estos ajustes hasta que me guste el resultado de cómo se verá la doble exposición. Para que no se vean estas olas que hay por aquí en el fondo, vamos a subir la exposición del vídeo, del blanco de la pared de atrás. Para eso vamos a subir un poquito la exposición. Las sombras vamos a bajarlas para que se marque más la figura. Hay a veces que cuando exageramos mucho estos ajustes, pues vemos que a lo mejor quedan partes muy fuertes de color. Entonces yo lo que suelo hacer es bajar un poquito la saturación para que estos colores de la piel no se vean tan remarcados. Y por último, si queréis también podéis cambiar el balance de blancos. Y ya estaría todo perfecto. Como veis ya hemos conseguido este efecto de doble exposición. Bueno, hay veces en las que cuando hago este efecto no quiero que todo el efecto afecte a toda la persona, sino que, por ejemplo, la mitad de la cara o lo que queráis. Pues para eso voy a usar esto de aquí, que es curva a mano alzada. Vamos a pulsar el plano del paisaje y vamos a pulsar aquí en curva a mano alzada. Y ya simplemente vamos a dibujar dónde queremos que esté el efecto en la imagen. Por ejemplo, yo voy a hacerlo la mitad de la cara. Y una vez que ya tenemos seleccionado, lo que vamos a hacer es irnos aquí a calado y vamos a subirlo para difuminarlo un poco y que no se note ese corte aquí. Y ya estaría. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este efecto y espero que lo pongáis en práctica en vuestros próximos vídeos. Si queréis que haga algún efecto de vídeo, ponédmelo abajo en los comentarios y yo estaré encantada de hacerlo. Nosotros nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Y ya sabes, manos a la cámara y a fotografiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!